Oye mi guaguaco Dedico esta inspiración desde mi tierra cubana Nacida del corazón a esa tierra americana México lindo, canta y baila mi guaguaco México lindo, canta y baila mi guaguaco Y un saludo fraternal Nacida del suelo cubano A todos los mexicanos Como prueba de amistad A todos los mexicanos Como prueba de amistad México lindo, canta y baila mi guaguaco Ay, México, México Canta y baila mi guaguaco, México México lindo, canta y baila mi guaguaco Échame a mí la culpa de lo que pasa Cuando oigas mi guaguaco Para mí, México lindo, canta y baila mi guaguaco México lindo, canta y baila mi guaguaco México lindo, canta y baila mi guaguaco México ¿Cómo te recuerda Dios México Médico lindo Canta y baila mi guaguanco Ven, ven y ven Ven y ven Canta y baila mi guaguanco México Médico lindo Canta y baila mi guaguanco